Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Gracias! 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 Bueno, líder. A ver, líder. Almanino. A ver, le escucho ahora sí perfectamente, señor. Siempre los lunes son un poquito dificultosos, ¿no? No sé por qué. La verdad, no lo sé. No se toca absolutamente nada. Debe ser el fantasma del fin de semana. sí, seguramente sí, el fantasma del fin de semana del weekend hombre, saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán de lunes a viernes vamos siempre después de las 12 del día hasta la 1 de la tarde para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo la alternativa, a través de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red y todas las emisoras que tienen nuestro sonido, saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co, al podcast de ColombiaSports.net y a quienes llegarán a través de las diferentes redes sociales, recuerden en Twitter, estamos como numeral frente a frente, nos puede escribir, le contestamos absolutamente todas sus inquietudes bienvenidos todos, emisión correspondiente al día 17 de enero del año 2022, y como siempre presentamos a nombre de Superastro el astro que te hace millonario y un astro que está en cada rincón del país, Superastro puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado, juega a Superastro el astro que te hace millonario, autoriza con juego Estaba terminando acá Marino un comentario que tengo sobre Yasser Asprilla entre otras cosas el nombre Yasser no es muy común, Yasser es el líder palestino Yasser Arafat o era el líder palestino Yasser Arafat vaya uno a saber como diría don Guillermo García Jaramillo, vaya usted a saber porque a este muchacho le engarzaron Yasser, pero se llama Yasser Asprilla y de ese muchacho Marino desde ayer está hablando todo el país ¿Cómo le va Marino? Bien, bien líder, bien líder, sí yo denominé lo de ayer como un partidito por la flaca condición del rival partidos amistosos, ¿no? me permitía decir que estos partidos son mucho más importantes para los técnicos que para nosotros y para los hinchas porque se trata de probar de escudriñar de buscar alternativas de buscar posibilidades en caso de y lo de ayer dejó cosas interesantes de todas formas por ejemplo que Colorado sigue siendo un jugador muy importante tal como lo es en Deportivo Cali un volante de primera línea con llegada a gol por eso aparece en la segunda anotación que preciaba es un jugador de mucho sacrificio para hablar del aporte que hizo el Deportivo Cali que este muchacho esprilla es la gran novedad del fútbol colombiano y ojalá pues todo se iba pintando de la forma como hasta el momento podemos observar, ¿no? jugador de formidable condición atrevido diría yo que es lo más importante su atrevimiento y su enorme inmensa juventud líder sí tiene apenas 18 años cumple 19 en marzo ahora hoy haciendo alguna averiguación averiguación sobre él porque tengo que confesarlo yo lo vi cuando debutó con Envigado frente al Medellín ese partido lo perdió Envigado luego lo vi en un partido contra Nacional partido que Nacional iba ganando 2 a 0 perdón que Envigado iba ganando 2 a 0 con goles de Cader Durán y de él y luego Nacional empató el partido con un penal muy discutido pero muy discutido un penal que le hicieron a Jefferson Duque y empataron 2 por 2 y uno sí lo veía como lleno de condiciones y ese muchacho puede ser y bah ahí pero lo de ayer te digo lo de ayer fue sensacional sensacional ¿por qué? porque es el mejor partido que le he visto un jugador que lo tiene absolutamente todo primero tiene juventud como le estás diciendo tiene manejo de pelota mirada al frente tiene regate marca gol decía Alberto Suárez técnico del equipo del Envigado que le dio la oportunidad decía Alberto Suárez que no tenía marca sí seguramente la marca la va a conseguir a medida que vaya transcurriendo su carrera deportiva pero estamos frente a un jugador que entre otras cosas Marino mantiene el legado de lo que ha sido Envigado de Envigado salió Neider Morantes de Envigado salió Mau Molina de Envigado salió Camer Rodríguez de Envigado salió Giovanni Moreno de Envigado salió Juan Fernando Quintero de Envigado salió Mateo Zuribe y salen otros más o han salido otros más y ahora sale este muchacho con unas condiciones es que Marino no por cualquier cosa el Watt por inglés pagó 3 millones de euros por ese muchacho es decir es que 3 millones de euros no están detrás de la puerta si un jugador de una gran exquisitez no es decir como que lo encierra absolutamente todo y yo resaltaría más allá de la condición futbolística su personalidad porque fue lo que le vimos ayer mucha personalidad de esos jugadores como suelen decir que no le pesa la camiseta ojo con esa edad no es fácil ponerse la camisa de la selección nacional para un partido así sea amistoso de carácter internacional y como te digo más allá de la condición futbolística que ya la conocíamos o la hemos visto a través de diferentes partidos está eso tan importante que es la personalidad el atrevimiento porque yo diría que es un chico atrevido y en todas las facetas de la vida hay que ser atrevido como decían quien no arriesga un huevo no se que vaina no tiene un pollo exactamente pues por ahí es la cosa por ahí va la onda esperamos que ese muchacho termine de cuajarse porque le falta absolutamente todo para madurar pero es un comienzo extraordinario ahora muchos han comenzado si no como el muy cerca a este comienzo pero luego se han diluido esperamos que no sea este el caso de Asprilla no no es cierto es decir tampoco nos podemos acelerar cierto simple y llanamente hacer un reconocimiento de lo que tiene porque es un muy buen jugador de fútbol te lo digo yo he tenido la oportunidad de verlo lo de ayer para mi ha sido superlativo de todas las presentaciones que le vi esta ha sido la mejor pero tiene que estar tiene que continuar en formación hay muchos ejemplos muchos ejemplos de jugadores que se quedaron en el camino como el caso por ejemplo de Marlos Moreno Marlos Moreno se quedó en el camino hoy veo que mucha gente quiere comparar a este muchacho con Marlos Moreno pues hombre pero no futbolísticamente sino por el final o el o la carrera porque él no ha terminado todavía Marlos está hoy en Bélgica pero cuando pintó Marlos Moreno pintó de una manera impresionante mucha gente dice no que no le vaya a pasar lo mismo Marlos Moreno ya listo dejemos que las cosas pasen dejemos que las cosas fluyan y alegrémonos hombre alegrémonos de que nos sale un jugador de esa condición de esa característica un volante un volante con un muy buen manejo de pelota y más que volante es media punta ese muchacho ahora te quiero dar este dato dato que me averigüe esta mañana haciendo investigación sobre el muchacho ese muchacho es del Bajo Baudó qué lindo nombre el Bajo Baudó es más lindo el nombre que la realidad del pueblo pero Marino ese muchacho salió de una escuela de Palmira la escuela de Palmira llama Tienda Nueva a los 11 añitos alguien del del Envigado lo vio y se lo llevaron para Envigado y jugó el ponifútbol pero él es de una escuela de Palmira cómo te parece sí no conocía la historia pero pues suele suceder ¿no? y aquí en el sector del Valle del Cauca o de Cali mejor dicho sí que ha acontecido eso ¿no? de jugadores que han estado merodeando por aquí y que no sé si no hay un ojo de águila si no hay un observador si no hay un cazador de talentos que ponga sus ojos en ellos pero con el tiempo repuntan por otro lado y queda para la historia únicamente ¿no? queda para la historia decir que estuvo por aquí imagínate aquí no más en Palmira no lo ve ni Cortulua ni Deportivo Cali ni América ni Atlético ni ningún equipo del Valle del Cauca jugador de condición extraordinaria repetimos que apenas comienza estamos simplemente destacando lo que es hoy desconociendo absolutamente su futuro porque esto no lo sabe absolutamente nadie y yo creo que lo primero es no compararlo absolutamente con nadie con ningún otro jugador ni superdimensionarlo simplemente quedarnos ahí en lo que hoy estamos exponiendo aquí en lo que estamos exaltando y para de contar sí hay que llevarlo despacio hay que dejarlo ahí hay que dejarlo ahí pero nos tiene que alegrar por eso yo te digo antes de de convertirnos en profetas del fracaso alimentar la ilusión y vivir la alegría de que nos aparezca un jugador de esa condición ya después lo que de la vida nos vaya a deparar es otra cosa sí simplemente manejar el día a día ¿no? simplemente manejar el día a día porque lo del Tino Esprilla fue algo parecido ¿no? el Tino estaba acá en la escuela Carlos Sarmiento yo recuerdo una vez que estando en la oficina de la doctora María Clara hace muchísimos años me puso ya estaba en el fútbol de Europa estaba por allá por la Parma algo así y me puso un video de cuando estaba en la Sarmiento te quiero decir prácticamente el mismo jugador que ya estaba en el fútbol de Europa es decir en cuanto a su atrevimiento su agilidad su velocidad su condición técnica sí se van complementando cosas ¿no? pero la raíz de esos jugadores la raíz futbolística es desde que nacen prácticamente entonces un chico de esos que como tú bien lo dices comienza a formarse por acá en Palmira en tienda nueva pues ya evidenció una gran capacidad una gran condición que luego lo detectamos con su juventud y todo ya en el fútbol profesional colombiano en la liga y que ahora pues se plantea algo ¿no? y esto fue lo que me dejó pensando o me tiene pensando que le piden unas cuantas horas de vuelos internacionales presumiría uno que de Copa Libertadores en este caso entonces plantean que los equipos de Copa como son Tolima y Deportivo Cali ¿a cuál de los dos equipos iría? que sería una condición del fútbol inglés ¿qué tú sabes sobre el particular? lo mismo exactamente lo mismo el fútbol inglés que es un fútbol serio exige que los jugadores que llegan a su a su registro tengan méritos que mostrar y uno de los méritos es haber jugado torneos internacionales y haber demostrado progreso en su actividad deportiva no es como por acá que viene cualquier mesero y lo digo con mucho respeto por los meseros se disfraza de futbolista y ya está listo ¿o no te ha pasado eso? sí, claro, claro, claro evidentemente de acuerdo líder ¿cuál? Club Deportivo Tienda Nueva Fútbol Club estoy en su página de Facebook cuéntame ver es una escuela del corregimiento del corregimiento de Tienda Nueva la cual en la cual ayudamos a formar a los niños y niñas como personas Tienda Nueva ¿qué tal Marino? bueno ¿y Tienda Nueva tendrá derecho de formación o cómo se llama eso ahora? yo lo que lo que averigüe es que a los once añitos o sea hace siete años Envigado enganchó a ese muchacho yo me imagino que hicieron alguna negociación con Tienda Nueva ¿ya? y enganchó a ese muchacho y se lo llevó y lo primero que hizo fue ponerlo igual al ponifútbol y de ahí para arriba pues el muchacho se fue destacando se fue destacando ahora ese muchacho juega como media punta pero te recomiendo un jugador creo que lo has visto ya se llama Kader Durán ese juega de nueve y también es una joya bueno por aquí mi amigo Fernando Rojas me escribe me dice en Deportivo Cali está Dubán Mina dieciocho años con esas mismas condiciones ojalá dudame él lo mire bueno qué interesante que aparezcan cinco seis siete ya serás frillas para el fútbol de Colombia sería buenísimo eso muy pero muy bueno ahora son jugadores hermano que te digo honestamente con esas condiciones para verlos no más de una temporada porque inmediatamente se irán inmediatamente se irán ahí no hay caso si jugadores con limitaciones como muchos de ellos se han ido para Europa imagínate un jugador un diamante en bruto de estos porque son diamantes en bruto sí ahora yo te digo tengo entendido tengo entendido que el hombre que lo lleva es Felipe Pozo tengo entendido que es Felipe Pozo no lo tengo confirmado pero por ahí me dieron el dato de que Felipe Pozo es el que lo lleva porque Felipe Pozo es el hombre que hace prácticamente los negocios del envidio voy a averiguar con Felipe Pozo pues cuál es la historia de este muchacho yo voy a tratar de comunicarme con uno de los hermanos Valero a ver si de pronto me comentan algo sobre el particular ¿no? sí especialmente cómo se da pues cómo se da ese le hizo con envigado lejos de la mirada de los equipos del Valle del Cauca para mí eso es importantísimo saber cómo fue ese nexo y conocer si de pronto por parte de la escuela de Tienda Nueva lo ofrecieron a los equipos del Valle y no lo miraron esa historia se ve en tantas aristas mi estimado líder que bien interesante averiguar todo eso ¿no? mira aquí Andrés Castro ya me averigüe este tema de lo que estabas preguntando dice para jugar en la Liga Premier se debe tener una especie de permiso de trabajo bueno normal ese permiso está basado en un sistema de puntos estos puntos se conceden por haber jugado partidos con la selección nacional y con las categorías inferiores de la misma por la calidad del equipo vendedor basándose en la Liga en la que esté su posición y su progreso en competiciones continentales y como tercer criterio los partidos jugados con el club basándose en eso no dice por ninguna parte que el jugador deba pasar por copas continentales pero sí que el club que haya competido o sí que el club haya competido en alguna competencia internacional alguna copa internacional y que haya avanzado hasta ahí lo dejo lo cierto es que Envigado no ha participado entonces el requisito de Envigado no se cumpliría uno entendería que lo que hace Envigado es facilitarle al jugador porque se está hablando de que el jugador podría ser facilitado o al Deportivo Cali o al Tolima o al Medellín o a Nacional a Millonarios a cualquiera de estos equipos al Junior a cualquiera de estos equipos que va a participar internacionalmente por Colombia para cumplir con ese requisito pero vuelvo y digo a mí me sorprendió cuando ayer Diego Rueda a nuestra transmisión dijo eso eso si no lo sabía si miraría uno que de los dos eventos que tenemos en Sudamérica de clubes pues de los dos el más importante es la Copa Libertadores el más importante aunque no se especifica si uno es más importante que el otro o tal y que tal simplemente eventos internacionales bueno veremos a ver como se se determina porque ya en materia de oportunidad lo hablamos el fútbol inglés en tal sentido es muy estricto y sobre todo participaciones en seleccionados minutos jugados goles marcados y pues simplemente como por llegar a un requisito podría moverse a este jugador a cualquiera de estos clubes ya mencionados por usted bien sea en Copa Libertadores o en Sudamericana pero de todas maneras y más allá de lo que pueda pasar en tal sentido en el cumplimiento de esos requisitos hay que hablar de un jugador extraordinario un jugador extraordinario y que debe mantener esa condición o debe tratar de mantenerse en esa condición y desde luego pues terminar de formarlo terminar de formarlo creo que tiene absolutamente todo para triunfar todo estamos viéndolo dentro de la cancha desconozco como sea fuera de la cancha y habría que preguntarle a Alberto Suárez que es el que mejor lo conoce porque Alberto es el que lo dirigió hasta hace muy poquito allí en el cuadro del Envigado ahora estoy de acuerdo contigo fue también mi comentario ayer al terminar la transmisión de Caracol muy pobre Honduras muy pobre cuando uno enfrenta a un equipo tan pobre hay que ganarle y no ganarle por un gol ganarle apretadamente hay que ganarle alguien alguien podría decir no pero es que la selección apenas se reunió sí se reunió pero son buenos jugadores todos todos son buenos jugadores y cuando uno reúne buenos jugadores contra otros jugadores que no son tan buenos uno tendría que ganar sería la lógica por eso digo que sí ganó Colombia eso no pasa de ser anecdótico creo que es el quinto gol de Colombia perdón el quinto triunfo de Colombia en los enfrentamientos con Honduras pero a mí el partido como tal a mí no me gustó y para lo que vinimos a ver quería ver algunos jugadores en ciertas posiciones por lo que necesitamos en el primer equipo ahora para los cuatro partidos que restan pues yo me quedé con muchas dudas me sorprendió no sé si te pasó lo mismo que el técnico Reynaldo Rueda haya puesto a Freddy Nesteroza de marcador de punta o lateral por izquierda ya no sé uno como que se va acostumbrando a ciertas determinaciones que desconciertan de Reynaldo Rueda eso de poner a Freddy Nesteroza de lateral por izquierda por lo menos para mí fue desconcertante miran yo soy un convencido de que en el fútbol actual el jugador está obligado a hacer por lo menos dos posiciones y si hace tres mejor todavía porque tampoco hay mucha diferencia entre ser un lateral cierto y un carrilero supongamos no hay mucha diferencia entre ser un extremo y luego ser un carrilero no hay mucha diferencia entre ser un saquero central un volante de primera línea o a la inversa ser un volante de primera línea que vaya de central es decir yo creo que son posiciones ya si hablamos de un de un arquero como delantero de un delantero como defensa central pues ya como que es otra voz pero creo que el jugador actual puede perfectamente desempeñarse en dos posiciones como mínimo y si se desempeña como una tercera no estamos hablando de un jugador ya multifuncional ¿no? claro teniendo desde luego pues una posición original una posición natural que debe ser donde mejor se desempeña pero creo que el fútbol nos ha enseñado eso hoy por hoy ¿no? de modo que un jugador que trabaja sobre esa banda pues puede perfectamente realizar esa posición sin ser realmente lo lo determinante pues no vamos a decir que para el próximo partido contra Perú el lateral va a ser Inestrosa no, no se trata de eso esos son los movimientos que él hace para ver el comportamiento de los jugadores es decir por la mente nadie va a pasar que Inestrosa va a ser lateral ni contra ni contra Perú ni contra Argentina ni lo que resta en eliminatoria pero pues los partidos de fútbol muchas veces tienen situaciones que obligan a los técnicos a improvisar entre comillas y a la hora de improvisar pues puede estar un jugador preparado para esa posición ¿no te parece? no, la lectura que yo le di fue otra para poder jugar Inestrosa a ver lo voy a decir como es para poner apreciado que jugó bastante bien como hombre delantero abierto por izquierda había que sacrificar a Inestrosa a jugar de lateral ¿entiendes? así lo entendí yo mandarlo de lateral la duda me queda en que si tienes un lateral natural por izquierda ¿para qué improvisas? un jugador por izquierda o para qué lo improvisas como lateral esa fue la duda que me quedó si tienes un muchacho como Álvaro Angulo del cual hablan muy bien o del cual hablamos bien porque yo también lo he visto pues hombre Álvaro Angulo que es un lateral izquierdo natural a ver qué pasa y jugate con preciado en la parte de arriba como jugó preciado que jugó muy buen partido pero no él decidió mandar a Inestrosa e Inestrosa ni le jugó bien como lateral y cuando fue al ataque estaba totalmente perdido centrando de cualquier manera entonces me parece que fue un sacrificio que yo por lo menos no lo entendí claramente claramente no lo entendí pero hubo cosas que claro a uno se le queda a mí me gustó muchísimo el partido de preciado me parece que preciado es un jugador realmente muy importante que debería estar en la próxima convocatoria ya para el partido contra Perú y para el partido contra Argentina de hecho es el goleador del fútbol colombiano y ante el problema de gol que tenemos con preciado podríamos buscar alguna oportunidad pero más allá de su capacidad de gol por lo que preciado le entrega al equipo además porque ayer preciado demostró que es valiente ayer se volvió objetivo militar de esa gente de Honduras Marino si le pegaron por donde más pudieron especialmente ese muchacho Rodríguez con la camisa número 23 que como el árbitro el señor Gómez de Costa Rica estaba tan tan chévere pues hombre preciado más de una vez le dijo muestra el amarilla por lo menos cierto pero si a mi pues a ver cuando hablamos del sacrificio y lo ponderamos porque se sacrificó porque luchó porque esto lo otro un jugador como preciado a mi no me gusta haberlo recostado sobre esa banda que arranque de esa banda que arranque de esa banda pero que me termine pero que me termine por la mitad como lo hace el Deportivo Cali si claro 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 ahora llegó un momento en el segundo tiempo que yo pensé que lo iba a cambiar al sector derecho al sector derecho Borja no estuvo en buen partido la verdad es que Borja no estuvo en buen partido pero Borja es jugador de la selección y Borja va a estar en la próxima convocatoria pero con todo que haya jugado por izquierda enganchando hacia adentro buscando tal a mi me gustó mucho el partido de preciado me gustó una barbaridad el partido de preciado me gustó la pareja de los volantes de primera línea Giraldo y Steven Vega creo que lo de Vega es muy bueno es bastante bueno y sobre todo en el segundo tiempo cuando al mandar a Colorado que es un volante de llegada y un volante que tiene gol pues hombre a Vega prácticamente le tocó hacer un 4-1 y Vega lo hizo bastante bien pero cuando jugaron con Giraldo y Vega también lo hicieron muy bien ahora ¿qué busca el equipo? pues hombre si tenés un equipo al frente que realmente tiene demasiadas limitantes que no es un equipo que uno diga me va a complicar en la mitad del campo me manda un volante que pueda llegar y es el caso de ese muchacho colorado que llegó marcó uno y se pudo marcar el segundo y yo creo que es un jugador que también pasa el examen para una posibilidad dentro de la selección Colombia sí claro como por ejemplo hay que decir que los minutos yo no sé si unos 20 minutos de los 40 y tanto que estuvo en cancha de Quintero fueron espectaculares con una tremenda dinámica con pocas obligaciones de marca haciendo su fútbol porque el rival se lo permitía es que el partido el partido de la primera parte fue muy permisivo es más es un partido de tres goles en el primer tiempo Colombia marca y como se vio tan superior seguramente pues bajó un poquitico con la guardia pero haber estado interesado en Colombia ha podido llenar ese equipo perfectamente sobre todo en esa primera mitad yo lo vi a Quintero con una gran dinámica porque si hoy hablamos de Quintero y de James yo veo mucho más alegre el fútbol cuando digo alegre es mucho más dinámico de mucha más movilidad de mucha más movilidad de parte de Quintero que James yo lo veo con mucho más movilidad de Quintero que James ¿no te parece? sí, pero pero es más fácilmente marcable Quintero que James sí, podría ser ayer había muchas libertades es verdad ¿por qué porque digo que es más fácilmente marcable? porque él juega a él lo ponen por derecha él de por sí es un jugador lento él es un jugador muy inteligente para manejar la pelota y para filtrar la pelota pero jugando por derecha lo que hace es tomar la pelota cambiar de perfil y meter un pelotazo largo con la izquierda casi siempre lo hace entonces un equipo contrario lo que tiene que hacer es taparle esa pierna izquierda le tapa la pierna izquierda y si le tapa la pierna izquierda y él no tiene la movilidad porque él no tiene esa movilidad pues va va a desaparecer lo que pasa es que ese equipo de Honduras no lo hizo ayer también me parece que con toda la condición que él tiene por eso hay que aprovecharlo cuando él mete sus pelotazos hay que aprovecharlo con toda la condición que él tiene a mí me parece que es un jugador muy marcable que es un jugador que se puede leer bastante fácil por el contrario no da para el partido de ayer por eso reitero no da para mayores juicios con profundidad porque es un rival muy débil quien decía tal vez Huillera no es un equipo en destrucción no un equipo en construcción criterio que compartimos absolutamente cierto entonces el partido de ayer daba para muchas cosas ahora si pensamos en eliminatoria Perú es un rival muy diferente y Perú es un rival que viene con un interés exactamente igual al nuestro y para Perú será un logro un empate y para nosotros un empate será una derrota será perder dos puntos entonces lo de ayer es simplemente para esto para votar corriente no más no más porque es que después la solución a los problemas de Colombia no estuvo en la cancha ayer si lo de Asprilla es ponderable lo de Colorado es muy bueno los minutos de Quintero son excelentes lo de Chara es interesante pero yo decirle a usted hoy la solución a cualquier mal que tenga la selección absoluta de Colombia la vimos ayer con fulano y mengano le mentiría si no bueno además ese partido era un compromiso comercial marino eso deportivamente no tenía sentido decir ver una nueva selección listo hagamos una nueva selección hagamosle partido a la selección pero esto con miras a lo que estamos jugando hoy que es el objetivo primordial que la eliminatoria no tiene sentido no tenía ningún tipo de sentido pero yo hoy le miento yo le mentiría si le digo es que el arquero de Colombia va a ser chunga por lo que le vi ayer yo le mentiría si le digo es que el lateral o los laterales de Colombia frente a Perú deben ser Candelo e Inestrosa le mentiría si le digo los centrales deben ser Gómez y Martínez le miento si le digo cualquier problema que tenga Colombia en la primera línea de volantes etcétera se soluciona con Vega o con Giraldo o con Colorado le diría no el fútbol que le falta a Colombia lo tiene Quintero y jugando Quintero papita para el loro Perú o Argentina que se ponga por delante etcétera etcétera entonces pues el jugador referente ahí que tenemos se llama Borja y Borja ayer ni la vio ni la tocó pero Borja ayer no estaba presentando un examen ni nos iba a decir pues este soy yo creo que todos sabemos quién es Borja y si me pregunta hoy quién debe jugar contra Perú inicialista yo le digo Borja así de sencillo y fue el que me lo produjo ayer no por eso te digo ese es un partido que no tenía sentido más allá de lo que económicamente haya representado pues estoy seguro que representó un dinero tiene que haber representado un dinero pero futbolísticamente ni por la selección que tuvimos que convocar no quiero decir que no sean buenos jugadores son buenos jugadores pero no es la selección A de Colombia y tampoco por el rival que teníamos al frente es que el rival que teníamos al frente es un equipo allá me quedé impresionado con la estadística que le encontré ese equipo ese equipo en ocho partidos de la eliminatoria de la CONCACAF líder más débil que cualquier selección de las que están disfrutando en este momento en Sudamérica en la clasificación más débil que Venezuela más débil que Bolivia más débil que cualquiera mira es una selección que ha jugado ocho partidos en la eliminatoria de la CONCACAF no ha ganado ninguno empató tres perdió cinco hasta el momento le han marcado quince goles ha marcado cinco es decir tiene menos diez o no una selección totalmente débil totalmente débil ese partido no tenía sentido no tenía sentido y menos teniendo en cuenta lo que se viene porque si a uno le dicen vamos a jugar vamos a jugar contra Honduras un partido que nos sirve de preparación para el juego contra Perú y vamos a traer el primer equipo porque podemos traer el primer equipo porque estamos en una fecha FIFA tal uno lo entiende pero de pronto si usted y yo los dos nos sentamos con Regnaldo Rueda él nos puede decir hombre el partido ayer me dejó esto esto sin un micrófono de promedio una conversación de amigos nos puede dar cincuenta sesenta setenta aspectos interesantes que le han dejado él como conclusión por eso digo es un partido más para el cuerpo técnico que para nosotros porque yo ni ahondo mucho pues porque que saco con ahondar en este partido ah si lo de Asprilla el reconocimiento un jugador de mucho temperamento de mucha personalidad de mucho atrevimiento etcétera etcétera y jugadores que no sabe que tienen la condición es que no estábamos descubriendo a nadie ayer no estamos descubriendo absolutamente a nadie pero después pensando pues en soluciones para cualquier que baranto que tenga la selección colombia y no hay nada o difícil encontrar algo pues que no diga esta es la solución o como se le pasó a Reinaldo no tener este par de jugadores y ya ya los vio y ya los pone y frito el pollo no no así no es no no yo decía eso es como salir a bailar con una amiga de muchísimos años si se baila se divierte se conversa pero ahí no pasa nada ay dios ahora que estaba hablando de Reinaldo yo entiendo yo trato de entender a los técnicos todo el mundo ah pero hay cosas es que uno tiene que no sé saber decir como va a decir Reinaldo Rueda en la rueda de prensa que Honduras gran equipo gran equipo gran equipo con un cuerpo técnico respetable correcto pero gran equipo flores de aquí para allá y de allá para acá porque el bolillo también pues una selección de las mejores del mundo la selección de Colombia en el bolillo lo entiendo está perdiendo el partido es una selección que él conoce un poco mejor porque pues es la la gran mayoría de los jugadores de Colombia y tal hasta lo entendería pero que Reinaldo no salga a nosotros con la historia de que Honduras gran equipo por favor es en una conversación privada entre Marino y yo vamos a la pausa te parece líder y regresamos te parece muy bien vamos a la pausa a nombre de Superastro el astro que te hace millonario la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 Estéreo con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto con un tinto ahí la roja tomémonos un tinto y abrúzame que Colombia es lo que quieres tomar un café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quieres tinto ahí eh vuela que vuela que vuela viento, viento, viento me molate tomémonos un tinto que amamos amigos Y un astro que está en cada rincón del país Superastro Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia Y ganar hasta 42 mil veces lo apostado Juega a Superastro El astro que te hace millonario Autoriza con juegos Pasiones condenadas Tres vidas diferentes Unidas por el dolor y la muerte Pasiones condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com Desde cualquier ciudad del país Pasiones condenadas La novela del año La fórmula única de vitaminas y minerales de Tarrito Rojo JGB Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas diciéndoles Tú puedes Tú puedes Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento y no supleo una alimentación equilibrada Fiesta Decoración La hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque Lo tiene todo Carrera octava número trececientos tres Y carrera novena trececientos veintiuno Segundo piso Info ocho ochenta y cuatro Trece ochenta y cinco Ocho ochenta y cinco Diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque M tres estéreo La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Muy bien, continuamos Estamos frente a frente De nuestra cita diaria Con Marino Millán Siempre después de las doce del día Hasta la una de la tarde Y lo hacemos a nombre de Super Astro El Astro que te hace millonario Marino, una pregunta Hombre, que es que no he podido entender algo Y no sé si tienes la explicación He estado viendo la nueva camiseta de la América Más allá de si gusta o no gusta A mí lo que me ha llamado la atención Es que la están promocionando Como un homenaje al doctor Gabriel Ochoa Uribe Yo quiero preguntar ¿En qué consiste el homenaje de la camiseta? No, lo que te diga es mentira No tengo claro el tema Tendría que consultarlo Porque no conocía realmente la versión De la homenaje del doctor Ochoa Uribe Lo desconozco, la verdad Sí, no sé Yo lo he leído Lo he leído en redes sociales He visto la camiseta Insisto, más allá de que le guste a uno No le guste Es cuestión de gustos ¿Ya? Pero lo que sí me llama la atención Es que la promocionen Como homenaje al médico Gabriel Ochoa Uribe Yo digo, pero Le voy a averiguar más adelante el sentido Averiguar el sentido más adelante ¿Ya? Le voy a averiguar el sentido Hombre, hablando de Colombia Hablando de la selección Ya de la selección mayor O sea, la selección que va a jugar la eliminatoria Pues lo de Quintero Abandonó con un golpe Dicen que es una contusión en la parte de Osea Quintero tiene que viajar a la Argentina Creo que está viajando O viajará más adelante A la Argentina Arreglar su contrato pues con River Plate Su regreso A River Plate Napoli informó Que lo de David Ospina Daría por lo menos para dos semanas Por fuera de las canchas Es decir Que si son dos semanas Llegaría justito ahí Ahí Al primer partido Del 28 Frente a la selección peruana Falta ver ¿No? Falta ver Que alcance a recuperarse Dice Dice la información de Napoli Que son dos semanas Y lo otro Marino Aunque no estaría No sé Tendría que mirar Creo que en las últimas convocatorias No ha estado Pero un jugador de selección Como Liberton Palacio Apareció positivo para COVID No, eso de COVID-19 Está muy acelerado Te digo honestamente Está muy pero muy acelerado Y bueno No No estamos nosotros Seisentos de De contagios ¿No? Todo lo contrario Creo que la estamos sacando barata ¿Ah? Sí No, las cifras son Impresionantes ¿No? Ahora Es decir Cuando uno escucha las cifras Y observa Pues el noticiero de televisión Y las explicaciones Que se dan Están hablando De un número de muertos De personas no vacunadas Siempre se hace El mismo énfasis En personas En su gran mayoría No vacunadas Porque es que el dato Por lo menos el dato Del sábado Si no estoy mal Que me dejó impresionado 120 muertos En Colombia Sí Mira por ejemplo Estuve conversando el fin de semana Con Alberto Pérez López Nuestro colega al pelo Con residencia en Bogotá Falleció un hermano De Alberto Víctima de COVID-19 Le pregunté Estaba vacunado Me dijo Tenía las tres dosis Pero como así Pero estaba muy mal De salud Es decir Se moría de COVID-19 O de cualquier otra cosa Entonces una persona Pues con esa condición De salud tan paupérrima Pues le llega COVID-19 Y es independiente De que esté vacunado ¿No? ¿Sí? Porque tenía pues ya Unos Unos males Unas enfermedades de base Que lo tenían prácticamente Pues al borde De la mismísima muerte Lo que pasa es que Se acelera con lo de la COVID-19 Pero pues Eso está muy peludo Y por ahora La única posibilidad Que tenemos De resguardar la vida Es a través de la vacuna Creo que eso ya Ya no tiene ninguna discusión Pues y Y en vano Es seguir con terquedades Continuar con terquedades Ahora quien no lo quiera hacer Pues no lo haga Y expóngase Pero no exponga a los demás Así de simple y sencillo Sí Porque es que el dato Por eso te digo El dato del sábado Eran 120 muertos 120 y pico 26 creo Y entonces yo me hacía Esa pregunta Y decía Pero bueno Si esta variante No es tan peligrosa Ni tan letal ¿Cómo es posible Que tengamos tanto Ese número de muertos? Entonces inmediatamente Viene la explicación No es que la gente Que no se vacuna También está La otra explicación La gente que tiene Algunas preexistencias Que lo llevan Precisamente a eso Pero muy duro Muy duro Hay que seguirse cuidando Porque si no ¿Cómo hacemos? Esto ya Creo que mucha gente Es consciente De que no es un cuento No es un verso Y hay que pararle bolas Vacunarnos Y continuar Con las medidas De bioseguridad Con las medidas Elementales Ya son tres Ya no son ni cinco Ni seis Ni siete Ni ocho Son tres únicamente Lavado permanente De manos Distanciamiento Y el bendito Tapabocas Que a mucha gente Le afecta Que a mucha gente Le afecta Pues yo no sé Por qué razón Pero pues hay gente Empeñada en seguirlo Utilizando ahí debajo De la barbilla ¿No? O se lo ponen En la boca O se lo ponen En cualquier lugar Menos protegiendo Los dos Los dos lugares Que son determinantes ¿No? La nariz y la boca Y el distanciamiento social Bueno Sigamos con la pelota De mi estimado líder Bueno se ganó El primer título Ya Real Madrid ¿No? De año 2002 Sí Supercopa ¿No? Sí Supercopa de España Mostrando jugadores De un excelente nivel Como es el caso De ese Rodrigo Que jugador Ese Rodrigo Impresionante Impresionante Pero ¿Sabes que me llamó La atención? El discurso de De la porta El presidente De Barcelona Cuando llegó al vestuario Y habló con los muchachos Del Barcelona Y habló con Xavier Hernández Y le dijo Que no importaba La derrota Que perder así No era para No era para Apenarse González Medellín Que lo de Valdomero Perlaza Está muy complicado Su continuidad En Nacional Pero para seguir Con las complicaciones De Nacional Él ha ratificado Aldair Quintana Como arquero del equipo Y la gente Se le vino encima Porque sabes que Aldair Quintana Tuvo una salida En falso Con la hinchada Nacional Al término Del campeonato Si recordémosla Hombre Recordémosla Porque eso ha causado Mucho malestar ¿No? Si Aldair Se refirió En malos términos A la hinchada Nacional Utilizando Un término Muy coloquial Muy de la calle Pero que en medio Claro que es que Él lo dijo Privadamente ¿No? Se lo filtraron A través de De alguna red social Le grabaron Se lo tiraron Y inmediatamente La gente le reaccionó Él dijo Y voy a presentar Excusas Porque no No utilizo Los términos Pero voy a A hacerlo gráfico Él dijo Estos Malpa No los tiene contento Nadie La gente se le vino encima Claro No es para menos Tú recuerdas A Pierluigi Colina ¿No? El calvo El árbitro El considerado El mejor árbitro Del mundo Sí señor Que es el jefe actual De arbitraje De la FIFA Pues Colina Ha elogiado El VAR En una entrevista Otorgada A la Gaceta Del Sport Y describe Nuevos enfoques Para el cálculo Del fuera de juego Pero advierte Que nunca podrá Reemplazar por completo La evaluación Subjetiva Del árbitro La tecnología Continúa generando Controversia Ya que en Italia Afirman que el VAR No se usa Lo suficiente Y en la Premier Lee De Inglaterra Argumentan Que se usa demasiado El objetivo El objetivo Del VAR No era eliminar La controversia Era eliminar Los errores Claros Que influyen En un resultado Y en consecuencia En el progreso Regular de un juego Creo que ese objetivo Se ha logrado Dice Colina En última instancia Depende del árbitro Decidir si una posición De fuera de juego Es activa o pasiva Lo único que puede hacer El VAR Es alertarte Del posible Fuera de juego La interpretación Es parte de las reglas Por lo que Aunque las situaciones Puedan ser similares Nunca dos serán idénticas Simplemente tenemos Que aceptar Que habrá Diferentes puntos De vista De una situación La tecnología Ayuda Pero nunca Podrá reemplazar El elemento humano Colina Reiteró El informe reciente De que la FIFA Está experimentando Una alerta automática De fuera de juego Para acelerar El proceso de VAR Para juzgar una posición Que podría estar disponible Para la Copa del Mundo Del 2022 Habrá de 10 a 12 cámaras Que controlarán 29 puntos En el cuerpo De un jugador 50 veces por segundo Y un software Que Analizará Los datos En tiempo real Para calcular El momento perfecto En que se juega el balón Y la posición De los distintos jugadores También incluye Las cuadrículas Para dejar clara La posición De fuera de juego Eso se envía al VAR Que en cuestión de segundos Puede informar al árbitro En caso De fuera de juego Objetivo Ciertamente va a ser Mucho más rápido De lo que es hoy Si pudiera retroceder En el tiempo Y volver a oficiar Me encantaría Hacerlo con el VAR Concluyó El señor Pierluigi Colina Están buscando Una perfección Que es bien complicada ¿No líder? Pero tiene toda la razón Es que el VAR Es una herramienta Y como herramienta Finalmente Es el hombre En este caso El árbitro El que tiene que tomar La determinación Es que mucha gente dice No, que es que el VAR dijo No, el VAR no dijo El VAR muestra El árbitro decide Es que la decisión Es del árbitro Siempre ha sido del árbitro Lo que pasa Es que los árbitros Se bajan por las orejas Entonces muchas veces Cuando el árbitro Tiene alguna duda ¿No? Y tal Señala al VAR Listo Y casi que le da La responsabilidad al VAR No, no, no El VAR es una herramienta El VAR Voy a utilizar un término Del médico Arias Médico, perdónenme Pues lo que voy a decir Pero el VAR Es como el etetoscopio Ustedes lo ponen A ustedes lo ponen En el corazón Se lo ponen En los pulmones Y escuchan Y escuchan los ruidos Y escuchan El funcionar Pero el que tiene Que tomar La determinación ¿Quién diagnostica? El ruido Del corazón Los latidos del corazón O el ruido Al respirar De los pulmones Es el médico El diagnóstico Es de él siempre Claro El diagnóstico Es del médico Entonces No es que el etetoscopio Descubrió Un infarto No, no, no O un soplo No, no, no El médico lo escucha Y el médico lo escucha Y dice Aquí hay un soplo Es lo mismo Entonces acá Los árbitros van Tienen duda Listo Tienen duda Entonces hay jugada Para mirar Entonces tienen duda Entonces va y mira el al VAR Va y la mira al VAR Y la mira Y la vuelve a mirar Y la remira Entonces es él El que tiene que tomar la determinación Hombre, sí o no Pero líder, por el amor de Dios ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos explicándole esto a la gente? Y la gente sigue pensando La gente sigue pensando Que es el VAR El de la decisión El VAR simplemente enseña Muestra Unas jugadas Unos ángulos Que no son Susceptibles Ni a analizar por parte del árbitro Una acción de juego No más Y el árbitro mira Y dice Sí o no Punto La decisión siempre es del árbitro La decisión La decisión es del árbitro Pero los árbitros Se han bajado Por las esquinas ¿Verdad? Y entonces claro Ahora la culpa es del VAR No, no, no No olvides El VAR es una herramienta Que hay que utilizar Y que se utiliza Y que tiene que servirle Al fútbol Y que tiene que servir Para las determinaciones Lo otro es Mira otra cosa aquí Que a mí me ha llamado la atención El VAR Y lo voy a preguntar Porque eso es de mecánica El VAR Entonces el VAR tiene Un árbitro titular de VAR Un árbitro suplente de VAR Y un tercero Y entonces cuando llega El árbitro a mirar la película Le comienzan a hablar Desde allá Es que mire esto Es que mire lo demás allá Mire lo demás acá Hombre Muéstrele la jugada Y que el árbitro la mire Y la analice Pero resulta que Es que el árbitro Puede ir con un concepto A mirar lo que Lo que él seguramente vio O sobre lo que Él tiene alguna duda Pero resulta que Le habla Pedrito Venganito Y Zutanejo Y los tres le hablan al tiempo Sí, sí También han enloquecido Y el otro Y después vienen los jugadores Y paran ahí a menos de un metro Y decirle Oh pues Mira esto Mira lo que pasó Tal No, mira Así no es Sí, sería importante Restringir opiniones ¿No? Restringir opiniones Simplemente decirle Porque no mañana Los periodistas También tenemos derecho a opinar Sí, sí Simplemente decirle Ojo Que hay un posible fuera del lugar No más Le ponen las jugadas Y punto Y él solicita Repíteme esta Repíteme la otra Repíteme tal ángulo Etcétera, etcétera ¿Cierto? Ojo Que hay una posible mano Y punto Únicamente El por qué se le llama Únicamente El por qué Pero no comenzar a decirle Detallar que aquí Que esto Que lo otro No Tiene que ser Absolutamente Criterioso Por parte del árbitro Su fallo ¿No? Sin ningún tipo de injerencia Ni presiones De ninguna naturaleza No estamos de acuerdo Líder No, no Pero es que todo el mundo Pues opinándole Y todo el mundo Opinando al tiempo No, algarabía Y ahora todo algarabía No, no Y llegan los jugadores A un metro Y le gritan Y le dicen Y tal No, no, no Me escribe el médico Arias Saludo al médico Arias Rafa El tetoscopio comienza De los oídos Hacia adentro Correcto Médico Así es Así es Bueno El bar de los ojos Hacia adentro ¿Ah? En este caso El bar de los ojos Hacia adentro Si el tipo llega Y tiene una duda Hermano Va y lo mira Y si sigue con la duda Le puede preguntar Al árbitro Hola ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? No hombre Yo creo esto y esto Yo lo veo así Ah, listo Pero hermano Va llegando Y ya de entrada Los tres tipos de allá Le van hablando No, el tipo termina Es una confusión No, es que Es muy simple el líder El de abajo Debe saber tanto Como los de arriba O los de arriba Tanto como el de abajo Entonces ahí sobran Opiniones y sugerencias Simplemente póngale Las imágenes y listo Listo No hay problema Simplemente decirle La razón por la cual Se le convoca Venga al bar Y observe que parece Que hay un fuerte lugar Parece que hay un fuerte lugar Revísenlo usted Punto Ya Venga al bar Venga a la pantalla Al monitor Que parece que hay una mano Y él dirá Si da para penal No da para penal O etcétera Óyeme Dubán Vergara Marcó Con el equipo Del Monterrey Y otra vez Superaron cuatro goles Por cero Al Necaxa Es el primer gol Del año Que marca Dubán Vergara Figura Figura En este equipo Del Monterrey Dubán Vergara Que también era De esos jugadores Es de esos jugadores Que vale la pena En algún momento Llamar A mirarlo y tal A ver cómo anda Ese muchacho Dubán Vergara Lo otro que te iba a decir Ah hoy estamos pendientes Marino Estamos pendientes De la entrega De los premios De vez No sé Andrés Si ya empezó O no empezó Pero Pero hay que estar pendiente ¿No? Pendiente De los premios De vez De la FIFA Al mejor del año 2021 Pues lógicamente Pues Lionel Messi Lewandowski Y Mohamed Salah Están en la lista De los jugadores Que podrían ser premiados Luego tenemos En las damas A esa mujer A esa mujer No Me imagino Marino La has visto No Qué espectáculo Se llama Alexia Utelas Qué mujer Qué jugadora ¿Ah? Repítemelo Repítemelo La muchacha española Que ganó el Balón de Oro Sí Está candidatizada A ganarse el premio De vez De la FIFA Ya Alexia Utelas Es Catalana ¿Ya? No Pero es una belleza ¿Verdad? Es como te digo Una cosa Aquí en voz baja Sin que mucha gente Vaya a dar cuenta Bellísima Esa arquera de Costa Rica Que llega a la América Bellísima Hombre, pues estoy Estoy al margen De esas verdades Te digo honestamente Pero todo No puede ser Chiguiro Benito ¿No cree que es? Voy a revisar Voy a revisar Voy a revisar Porque pues Me hablan de la arquera ¿De qué? ¿De Costa Rica? Sí, la arquera De Costa Rica Que acaba de contratar América ¿Ya? ¿Ya? ¡Mirala! Es una mujer divina Hermosa De Costa Rica Ahora, no sé si será buena Portera o no Pero que es hermosa Hermosa ¿Ya? Voy a mirarla por aquí Mirala Búscala Búscala por ahí ¿Llama? ¿Ella apellido Conejo? Corrales Corrales ¿Clara Corrales? Ah, Charon De otra razón Charon Hoy en día Nombre de moda ¿No? Charon Charon Corrales Llega para América Correcto Vamos a buscar La futbolista Aquí está Voy a mirar Oh, muy linda ¿No? Muy hermosa Sí, muy hermosa la niña Muy bonita Jovencita ¿No? Aquí la tengo Muy bonita la niña Correcto ¿Y la otra que me decías ¿Es quién? La española La catalana La catalana Se llama Alexia Putelas Alexia Sí, ¿no? Fue la Balón de Oro Sí, claro Ah, por Fran Fútbol Balón de Oro Hace unos meses Antes de terminar el año Pero no la tengo No la tengo Alexia Putellas Putelas, sí Putellas No, es con P ¿Ah? Es con P ¿Cómo con P? Alexia Putelas ¿Con P? Búsquela como pueda, pues Búsquela como pueda Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Alexia Putelas Hola, qué mujer tan hermosa Muy bonita Muy bonita Vea pues Mujeres hermosas Para el fútbol Y catalana Ahí la tengo Muy bonita Hola, muy linda Esa niña Bueno Qué bueno que el fútbol Se adorne con estas bellezas Menos chigüiros Y más putelas Ahí ya Eh, premio O premio Me dice aquí Castro Que esto va a arrancar En cinco minutos Eh, premio a Al mejor técnico del año Guardiola Manchester Thomas Tuchel Chelsea Liga de Campeones Y Roberto Mancini Que llegó a Italia A ganar la Eurocopa Eh, para mí Tuchel Tuchel el técnico del Chelsea No sé cuál será tu opinión Pero para mí Tuchel Es el técnico del año Sí, claro ¿Qué otras nominaciones Tenemos ahí? El mejor portero Gianluigi Donnarumma Del Paris Saint-Germain Ajá Eduard Mendy Del Chelsea Y Manuel Novia Del Bayern de Múnich Para mí Para mí Mendy del Chelsea Ya ¿Así? A bueno Oiga Marino Y al que sacaron Fue a Rafa Benítez Del Everton Ah, sí, claro Le dieron el ácido El fútbol De resultados líder No hay nada que hacer No, no Y además Va a perder con el colero Va a perder dos a uno No, no, no No, no Lo sacaron Soy imperdonable Inmediatamente Chao Bueno Bueno líder Lo dejo entonces Almorzar Su primer almuerzo De la semana Que espero Sea suculento ¿No? Sí, hay que cuidarse Me guste grave Con esta catalana Qué mujer tan bonita Me guste grave Bueno Como diría mi amigo Guillermo Díaz Averiguate Ve Para que no me dejes Con la duda No me vas a dejar Con la duda ¿De qué? La nueva camiseta De la médica Yo no lo entiendo Sí, yo tampoco La encuentro por donde Pero pues Habrá su razón ¿No? De pronto por aquí Alguien me la Me la confirma ¿Quién no la canta? ¿Quién me la canta? Sí Estaba leyendo algo Por aquí Sobre Un comentario Que hace alguien Dice alguien Por aquí El señor Víctor Víctor Hugo La idea era que Borja hiciera los goles Ya que es jugador Titular de la selección O al menos Está entre los llamados Siempre Pero los hizo Quintero Que hace un gol Cabe a 100 años Y Colorado Que no va a ser llamado Ese partido de ayer Como digo Es partido para el técnico Líder Buen almuerzo Y buen reposo Si es que puede hacerlo No tenemos que seguir Y usted como ya no Ya usted si va a poder salir Tranquilo a almorzar Porque yo Tengo que quedar acá Bueno señor Bye bye Claro que usted Está cobrando en dólares Muy bien Marino Chao Bye bye La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente